Ahora, Luis Miguel siempre tuvo una unión muy especial con Frank Sinatra, no sé si se acuerdan que hasta cantó en el disco ese de duetos, pero cuando cumplió 80 años Frank Sinatra, al único artista latino que invitó a su cumpleaños fue a Luis Miguel. Y de hecho le decía a Frank Sinatra, a Luis Miguel le llamaba el incomparable. Imagínense. Todas estas memorias inolvidables que Luis Miguel tiene en la mente, de gente que lo ha amado, que le ha ayudado, que ha trabajado con él y que han sido parte fundamental de su carrera. O sea, Luis Miguel es un talentazo, una voz impresionante, pero solo no lo puede hacer, solo no puede. Necesita los compositores que la disquera le trae, los arreglistas, los productores, los músicos. O sea, un artista solo realmente no puede tener una carrera tan exitosa como la que ha tenido Luis Miguel. Ha sido un trabajo literalmente de titanes para que Luis Miguel esté allí. Y como lo hemos visto en su última gira, hasta si no hubiera sido por los titanes inversionistas que le metieron dinero a su recuperación, a su regreso, no hubiera pasado. Aunque Luis Miguel hubiera estado flaco, aunque Luis Miguel no hubiera pasado si no había ese apoyo financiero, económico que don Carlos Bremer, que en paz descanse, sino él, ni Carlos Slim, ni todos los millonarios mexicanos que le ayudaron. Si no hubieran estado ellos ahí, no tendríamos esto. Entonces es muy importante reconocer el trabajo de toda esta gente alrededor de él, porque sí, Luis Miguel es una estrella y tiene la voz impresionante, pero nada de esto sería posible si no hubiera habido ese trabajo de equipo, ese trabajo monumental de toda esta gente detrás, caray. Imagínense, hermanos, el trabajo que ha hecho Luis Miguel es tan increíble que hasta Saddam Hussein, cuando lo agarraron allá en Irak, tenía un disco de Luis Miguel ahí en su cueva, o en el hoyo donde estaba. Imagínense eso. Ha trascendido barreras, fronteras, todo. Increíble, Abraham Laboriel. Reconocido como uno de los bajistas más impresionantes en el planeta Tierra. Ahí está, paradito, esperando a que empiece la rola para empezar a grabar. Ahora, lo único que le hace falta a Luis Miguel, la verdad, es sacar discos en inglés. No sé por qué no lo ha hecho. Yo creo que tiene razón decir que los boleros se deben de cantar en español. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no sonarían bien en ningún otro idioma. A lo mejor en alguna lengua romance, que de hecho él habla muy bien. El italiano lo habla perfecto. El portugués igual lo habla muy bien. Debería intentar esos idiomas, aunque realmente el idioma que lo haría realmente internacional sería el inglés. Y no lo ha hecho. Y lo habla también muy bien. Entonces habla cuatro idiomas a la perfección. De todas formas, si no lo hace, a mí, la verdad, estoy feliz con lo que ha hecho. No le puedo pedir más. O sea, sería... La verdad es impresionante lo que nos ha dado, la verdad, ¿no? Horas y horas de trabajo, brothers. Hermoso, brothers. Pero bueno, uno de los últimos facts que les voy a decir de Luis Miguel, que su bebida favorita, y si me han seguido a lo largo de estos videos que estoy haciendo de la fregadera, saben que la bebida favorita de Luis Miguel es el Louis 13. Ese coñac carísimo es el que le encanta. Así que salud, bro. Saluda a todos ustedes porque eso, eso fue una obra de arte, brothers. Este disco, el de romance, el primero, increíble. Bueno, por favor, díganme, ¿qué les parece todo esto que estuvimos viendo? Estas historias, estas memorias, todo esto, brothers. Por favor, quiero saber qué piensan. También no se les olvide suscribirse, hacerle click a la campanita para que no se pierdan ningún video de la fregadera. Coméntenme todo lo que quieran, háganle like y compártanlo para que más gente nos vea, brothers. Yo soy Serralde, brothers. Los amo.